TIR 1293 Bueno, no se viene el año Tiene Chapas ahí en los bordes Donde se gasta Tiene rellenadas las chapas Acá el piso también está rellenado Me arreglado Ya le pusieron Un borde Le cambiaron Tarea para la vieja Y le cambiaron Para la nueva Los rulos están un poco gastados Ahí debería de rellenar también Tiene chapas regulables Y alguno escapó como ese Aquel Aquel otro Están Doblados Doblados El error parece que están justo Doblados Doblados Gracias.